Ya entramos a la última hora de este noticiero, la temperatura está en los, ¿qué? 19 grados. Oiga, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, acaba de pedirle al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indulte a Mario Aburto, darle carpetazo y que sane México y su familia. ¿Quiere escucharlo? Adelante. Este asunto ha estado ya muy manoseado y yo creo que no es justo para la gente, todos, incluida la familia, que estén dando, no quiero decir falsas esperanzas, pero que estén reciclando el tema con tal de sacarle una raja política. El presidente, apelando pues a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto, a dejar esto pues ya en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana pues quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es vuelta a la paz. ¿Cómo olvidar aquello que vivimos hace 30 años, 23 de marzo de 1994? Sí, Lick, en Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana, Baja California, era un evento de campaña del señor padre del alcalde de Monterrey y sucedió lo que ya todos conocemos. Cinco de la tarde de allá, de Tijuana, siete de la tarde de aquí. Treinta años de distancia de aquella fatídica jornada en Lomas Taurinas, y el hijo del entonces candidato a la presidencia está pidiendo, como usted ya lo escuchó, darle carpetazo al tema, dejarlo ya por la paz para seguir adelante. Luis Donaldo Colosio habla por primera vez en mucho tiempo de este asunto. No es algo de lo que acostumbre a pronunciarse con frecuencia. De ahí que la declaración ha llamado poderosamente la atención el día de hoy. Será muy interesante lo que tenga que responder la Fiscalía General de la República, el propio presidente López Obrador. ¡Gracias!